Unos galardones que buscan soluciones, ideas y proyectos que aunque estén en fase embrionarias aporten una respuesta a retos del sector alimentario y gastronómico. El ganador o ganadora recibirá un Acceleration Day. Tenéis muchísimo talento y tenemos la función desde Future de conectaros con la industria y de que vuestros proyectos cada vez estén más integrados. Pues este año hemos tenido premiados a vosotros dos Execo y tan Execo que nos sabe mal porque traíamos solo una cartela para daros, pero al final ya hemos dicho que teníamos que hacerlo, con lo cual aquí tenemos los dos proyectos, el Acceleration Day es para las dos, podéis subir por favor. Yo creo que lo más importante es la visibilidad que te dan, poder conocer otros proyectos, entonces estoy muy agradecida, muy emocionada también, no me lo esperaba. Me siento muy contenta de que este tipo de proyectos sean valorados, impulsados. La verdad que se disfruta mucho y estar en contacto con otros proyectos también que van por el mismo camino es muy inspirador. ¡Gracias!